El Grifo Gamarra, uno de los más grandes de Arequipa, esta semana generó indignación en un sector de la población al enterarse que la EPS Cedapar los denunció por hurtar 19.8 litros de agua por segundo durante los últimos seis años, cantidad suficiente para abastecer de servicios a 300 familias que hoy no gozan de dicho recurso básico. La conexión clandestina fue descubierta cuando la empresa Cedapar instalaba tuberías en el kilómetro 3 de la vía de evitamiento, precisamente donde se encuentran los negocios de la corporación Gamarra como son minimarket, servicios higiénicos, depósitos de camiones y otros locales como señala Wilfredo Salguacayo, responsable de cobranza judicial de Cedapar. Se ha encontrado de la tubería matriz de cuatro pulgadas, se ha hecho una derivación de tres pulgadas, la misma que paralelamente va a la tubería matriz y de un costado abastece al Grifo Gamarra y del otro costado cruza la vía de evitamiento para abastecer a los otros predios que también corresponden a la corporación Gamarra. Esto es irregular, de manera clandestina irregular. Esto es un hurto de agua. La conexión clandestina generó un perjuicio de 600 mil soles durante los seis años que estima Cedapar. Por ello, la EPS Cedapar advierte que cualquier persona que cometa el mismo delito puede ser sentenciado hasta con seis años de prisión. Se está haciendo la denuncia por el delito de hurto agravado de agua, cuya pena va de tres a seis años de pena privativa y libertad. De los cálculos que ha hecho el área de ingeniería, se ha estimado que el monto consumido diario más o menos es de 40 metros cúbicos por día. Ya estos 40 metros cúbicos por día se van a ver reflejados en el recupero de consumo hasta por los seis años. El monto recupera aproximadamente, bordea por los 600 mil soles. Resulta paradójico cómo este grifo, activo, conocido y preferido por muchos transportistas, por el bajo costo del combustible, hacía fortuna dejando de pagar por el servicio de agua potable. No sabía, no debería, porque si acá vende, vende bien, vende harto. No creo que habría necesidad de eso. Pero bueno, pues ya los dueños sabrán por qué lo han hecho. Es una empresa grande y creo que no, de eso no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo. No. Tiene que ser sancionado, ¿no? Claro, como cualquier persona que haga eso. Claro, tiene que ser sancionado nomás. Exitosa Perú buscó las declaraciones de los propietarios del negocio. Mariela Gamarra Giraldez, gerente del grupo Gamarra, negó rotundamente haber cometido el hurto de agua, pese al contraste de información sobre la medición de consumo de agua de los últimos años y a las conexiones ilegales encontradas. Niego, señor, todo esto. Yo no, la empresa Gamarra no se ha beneficiado de CEDAPAR. No nos beneficiamos de ninguna persona peruana, somos arequipeños. CEDAPAR se ha adelantado a dar una sentencia a la empresa sin tener bien el conocimiento que otros medidores tenemos, cuánto pagamos en esos medidores. Él indica, él tiene que venir acá, romper la pista y demostrarme a mí que esa agua entra acá al grifo Gamarra. Según la empresaria, la forma más fácil de recaudar dinero para la empresa de saneamiento es sancionar sin mayor sustento, como ya lo hizo anteriormente durante pandemia, cuando fue multada por no pagar el consumo de agua cuando el gobierno dispuso facilidades por la emergencia sanitaria. Me parece que CEDAPAR siempre busca a las empresas grandes para cobrar un poco de multa. Fui señalada sin motivo alguno que yo botaba residuos contaminantes al desagüe, lo que le puede ver que no, y tengo esa documentación donde lo hemos apelado. Me ha cortado un medidor, me lo ha cortado indicando que debo 100 mil soles cuando estábamos en plena pandemia y el medidor ni se movió. Y fue una irregularidad y un pago que ellos han puesto multa sobre multa sobre multa. Lo cierto es que la sustracción ilegal de agua ocasiona escasez del recurso hídrico, perjudicando a los pobladores que viven en zonas aledañas al lugar donde se detectó el hurto, lo que ocasiona bajas de presión del suministro, afectando la calidad del servicio. A ustedes los llaman y les dicen, ni el agua no sube al segundo piso o al tercer piso, falta de presión. ¿Por qué hay conexiones clandestinas? Y las conexiones clandestinas no necesariamente son utilizadas para el consumo doméstico. Muchas de las conexiones clandestinas son utilizadas para negocios, para camales, para consumos grandes, ¿no? Entonces sí afecta a la población. Esta situación se corroboró con las declaraciones que dieron los lugareños que viven en zonas cercanas al grifo, quienes expresaron su malestar por el deficiente abastecimiento de agua. La presión anteriormente, como esta es bajada, había una buena, ¿no?, una presión, pero ahora a estas alturas la presión ha bajado enormemente, o sea, no soy la única que me ha dado cuenta, sino los vecinos, ¿no?, comentando. La presión baje demasiado y tenemos muchos problemas, ¿no?, sobre todo los que estamos en el tercer piso. Yo estoy en el cuarto piso, por ejemplo, ¿no?, ya no llega ya. Entonces eso es lo que reclamamos hacer a par. Desde el 2022 a la fecha se ha detectado cerca de 4.000 conexiones clandestinas y la mayoría está en proceso de regularización. Por este motivo, Robert Vita Castro, funcionario de CEDAPAR, exhorta a la población que esté sustrayendo agua a apersonarse a la empresa y regularizar su situación y así evitar un proceso judicial. Pues acercarse a nuestras oficinas, acercarse a nuestra área de cobranza judicial, acercarse a nuestras ventanillas y ahí le indicaremos cuáles son los pasos a seguir. Tiene que presentar un expediente de contratación, obviamente tiene que cumplir con las condiciones técnicas para poder habilitarle una conexión, ¿no? No tiene que ser una zona de riesgo, tiene que ser una zona urbana. El servicio del agua potable es una necesidad básica para la población. En Arequipa, 380 mil viviendas cuentan con servicio de agua potable, es decir, el 88%, pero esta cifra seguirá estancada si cada vez más viviendas o empresas hurtan el servicio antes que obtenerlo legalmente como cualquier otro ciudadano de bien. El caso del grifo Gamarra solo es un ejemplo de lo que ocurre y debe ser un ejemplo de lo que no se debe hacer y principalmente sancionar a los responsables.